ningún idealista te lo va a negar, es el tema no, 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 del lado kantiano te dice que yo construyo el objeto o sea, esto lo construyo yo al objeto no, yo no lo construye algo que supone la función del yo pero es un horizonte simbólico absolutamente predeterminado no es eso que llaman idealismo subjetivo porque eso sería Berkeley, que tampoco es no, vos es que no pero no es kantiano eso de que el sujeto construye al objeto pero es una frase no, así no porque si vos invertís la prioridad y en lugar del objeto determinado sujeto sujeto al objeto, yo diría que eso no es kantiano porque hay que preguntarse de que mierda hablamos cuando hablamos de sujeto en cambio ese es el tema el sujeto en última instancia es un punto de fuego en la inscripción donde algo en primera persona se articula necesariamente en un horizonte simbólico no, no y en Hegel Hegel no tiene nada desde este punto de vista Hegel es materialista si queremos porque la única definición que yo diría que es conveniente al materialismo es privilegiar la necesidad en el sentido de que la necesidad es un punto de partida necesario en la construcción de lo humano es muy vago eso pero no no, pero es es bastante determinante también eso es determinante, si señor pero hay que ver como lo pensamos porque por ejemplo Lacan habla de disyunción entre el deseo y la necesidad no porque sea eliminable en la necesidad sino porque cuando la gente dice tengo hambre el hambre es un significante ahora, eso no reemplaza al hambre porque si no come se muere entonces hay una disyunción entre la nominación y la necesidad y bueno si vos querés decir que eso es materialista sí eso es fuego y hierba quizás y es la herencia de Marx en el sentido de que el valor de uso justifica la economía por el valor de uso aunque el capitalismo privilegia el valor de cambio y siempre está en antagonismo con el valor de uso bueno eso podemos llamar materialismo pero es muy restringido ese uso del término animal pero hacer una epistemología materialista dialéctico es una chantada nadie supo nunca en qué consiste eso Althusser armó un aparato pero puramente eso pues se parecía más a Spinoza que otra cosa en el mejor de los casos bueno Spinoza es más interesante para mí supongo yo lo conozco poco a Spinoza y no es un pensador que me guste pero sí, sí seguramente es más interesante que Althusser Marcuse no tiene ese pensamiento de unir un poco la cuestión materialista con el psicoanálisis sí, toda la escuela es Frankfurt pero es muy complicado porque a mí me parece que él interpreta de una manera casi romántica el erotismo es lo más ajeno a lo que piensa Marcuse no me parece una buena vida tampoco la de adorno la de adorno es más complicado no, yo mirá vuelvo a insistir esto que una vez dijo Mazota que yo repetí varias veces lo mejor que podemos hacer es disolver el vínculo marxismo-psicoanálisis y después vemos en qué punto se toca bueno esto como ven no sirve para nada bueno bueno yo creo que es eso lo mejor bueno